MAMO MIRI MAMO MAMO MIRI MAPO MMINI MANA Amén. 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 Zdravičko. 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 Amén. 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 Somali Somali Seram Somali I am Tak 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 La tierra es la hermosa 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 ¡Vamos a dormir! 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 La 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 y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Enorme. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Opa! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 De la más que yo, de la masca, de la máscara. De la masca, de la masca, de la masca. De la masca, de la masca. ¡Los, los, 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 los. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 No quiero chavar, no quiero ser de mamá y No quiero chavar, no quiero chavar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Majcie! ¡Avech, Mateo, cha π sequé les Testamentos! ¡Biela roja, Margareta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estás en Barcelona! ¡Gracias! 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 Pecho 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.